Bueno, paradójicamente se da una cuestión de que los jueces, siempre que hay un descargo de un imputado, dicen que lo que intentan es mejorar la situación procesal del mismo. En este caso, justamente el hecho de que diga que era para quedarse con la casa de su concubino, de su esposo, justamente está tratando de mejorar la situación procesal porque en el momento de elevar la causa a juicio, cuando todavía esto no había aflorado en el juicio oral, cuando esto todavía no había aflorado en el juicio oral, directamente el juez Salarí dijo que él creía y estaba convencido de la responsabilidad del imputado en la violación de su hija, pero que, como se había notificado de la causa, o sea, de los artículos 60 y 162, no correspondía detenerlo, a pesar de ser una violación calificada. Tampoco consideró que era peligroso que viviera en la casa, con lo cual la madre tuvo que apartarse del hogar y llevarse a sus otros cinco hijos de casa en casa y de vecino en vecino, para poder subsistir mientras se pedía dos veces la exclusión del hogar de esta persona. Ahora bien, decir que se quería quedar con una casilla que, valga la redundancia, eran 5.000 pesos en ese momento y que afloró recién, supuestamente, en el juicio oral esa acusación, es algo que a futuro el juez no conocía, porque el juez en su momento, cuando eleva la causa a juicio, piensa totalmente de otra forma, piensa que es el responsable, simplemente que él le da prioridad a la libertad individual y que hasta que no esté firme la sentencia, cualquier violador, homicida o cualquier otra persona puede estar automáticamente en libertad sin ninguna medida cautelar.